En el programa de hoy, Santo Padre destaca personas que dan testimonio de solidaridad sirviendo a los enfermos en medio de la pandemia. Además, Monseñor Gansbein indicó que enfermedad de Benedicto XVI está disminuyendo. Y Caritas lanza plan para ayudar a víctimas de la explosión en Beirut. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Yo soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa conectándonos rápidamente con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos trae información sobre la audiencia general que presidió el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Adelante Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma donde el Papa Francisco presidió desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano la Audiencia General de los Miércoles, en la que continuó con la serie de catequesis sobre las enfermedades sociales puestas de relieve por la pandemia de coronavirus. El pontífice lamentó en su catequesis las enfermedades sociales que padece la humanidad de hoy. Enfermedades que en muchos casos permanecían ocultas pero que no por ello son menos graves y que ahora salen a la luz debido a las consecuencias de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. Una de esas enfermedades sociales es la indiferencia que alimenta la cultura del descarte. La pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona ignorando su dignidad y su carácter racional y que fomentan la cultura del descarte transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la declaración universal de los derechos humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar con la ayuda de la gracia nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación. Son muchos los profesionales de la salud y voluntarios que están haciendo frente a la pandemia. Y el Papa Francisco alabó los esfuerzos de estas personas que están dando un testimonio de solidaridad humana y cristiana, atendiendo a los enfermos, a los más necesitados, incluso poniendo en riesgo su propia salud. El Papa Francisco insistió en que los discípulos de Cristo no pueden ser individualistas ni resultar indiferentes ante el sufrimiento de los demás. El creyente contempla al prójimo como a un hermano y no como a un extranjero. Lo mira con compasión y empatía, no con desprecio y enemistad, dijo el Papa. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver en las personas de cualquier raza, lengua o condición, miembros de la única familia humana. Y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Esta es toda la información que tenemos desde el Vaticano. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por el enlace. Bueno, les contamos que el secretario de Benedicto XVI, Monseñor Gansway, indicó que la enfermedad del Papa Emérito está disminuyendo. Veamos. Monseñor Gansway, secretario personal de Benedicto XVI, indicó que el Papa Emérito está mejorando. En esa línea, el prelado dijo a un periódico local que la enfermedad está disminuyendo, no obstante, que es un dolor que no desea ni para su peor enemigo. Al respecto, Monseñor Gansway señaló que el Papa Benedicto XVI empezó a experimentar el dolor después de la muerte de su hermano George, pero añadió que la enfermedad no es fatal. Ante las declaraciones de hace aproximadamente una semana por parte de un medio alemán que dio a conocer que el Papa Emérito estaba gravemente enfermo, la oficina de prensa de la Santa Sede indicó el pasado 3 de agosto que la condición de Benedicto XVI no era particularmente preocupante. En ese sentido, la nota vaticana citó al secretario personal del Papa Benedicto, quien describió que las condiciones de salud del Papa Emérito no son motivo de especial preocupación y recordó que se trata de un anciano de 93 años que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa pero no grave. Se trata de una ericipela facial, una infección bacteriana de la piel que causa un sarpullido rojo y doloroso y que al ser una infección puede provocar también fiebre y dolores de cabeza. Es fácil cuando escuchamos noticias de una enfermedad particularmente dolorosa como se reveló que está atravesando Benedicto XVI a su edad, nos preocupemos todos como católicos, como venimos con cualquier miembro querido de nuestra familia avanzado en edad. Gracias a Dios está evolucionando favorablemente el Papa, no hay peligro de muerte, sigamos acompañándolo con nuestras oraciones y con nuestros ofrecimientos para que pueda atravesar esta lucha y seguir sirviendo a la Iglesia como lo ha hecho toda la vida. Y en otras noticias, Caritas Líbano lanzó un plan de emergencia para ayudar a las víctimas de la explosión en la ciudad de Beirut. Veamos los detalles. Frente a la reciente explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano, la Red Internacional de Caritas creó un plan de emergencia para ayudar a los miles de damnificados que ha dejado este acontecimiento. Como se recuerda, el pasado martes 4 de agosto, un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin custodiar explotó en el puerto de Beirut. Hasta el momento, la tragedia deja más de 200 muertos y más de 7.000 heridos, además de los daños materiales en la ciudad. En esa línea, Caritas Líbano anunció en una nota de prensa que ha movilizado una red de ayuda internacional para lanzar un plan de emergencia que pueda brindar alimentación, salud y refugio a todas las víctimas de la detonación. Asimismo, agradeció el apoyo de Caritas Española, la cual ha ofrecido una partida de 15.000 euros para auxiliar a todos los afectados. Por otro lado, según expresaron los representantes del organismo, en estos momentos se encuentran totalmente abrumados por la magnitud de los acontecimientos, ya que es la primera vez que experimentan una situación de tal magnitud. Sin embargo, aunque señalaron que es una situación apocalíptica, no se detendrán y seguirán adelante para ayudar a todos los que están en mayor dificultad. Si usted desea contribuir con sus donaciones para sostener el plan de emergencia, puede ingresar a www.caritas.org. Y también para honrar a las víctimas de la explosión en Beirut, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil, se iluminó con la bandera del Líbano. Veamos. Hace unos días, la icónica estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro se iluminó con la bandera del Líbano para honrar a las víctimas de la devastadora explosión del pasado 4 de agosto en Beirut. En una ceremonia realizada junto a la estatua, líderes religiosos recordaron a las víctimas de la explosión y ofrecieron oraciones por los heridos y los que se quedaron sin hogar por el desastre. Al evento asistieron el obispo George Curi de la Iglesia Greco Melquita, también conocida como Iglesia Católica Oriental, y el cónsul libanés en Río, doctor Alejandro Vitar. En ese sentido, el obispo Curi dijo que se estaba llevando a cabo una campaña para recaudar fondos y así ayudar a reconstruir las iglesias destruidas por la explosión. Como se recuerda, durante la semana pasada, el puerto de Beirut sufrió una explosión originada en un almacén en donde se encontraban unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde el 2014. Sin embargo, aún se desconocen las causas de la detonación. Por otro lado, cabe resaltar que Brasil tiene la comunidad libanesa más grande del mundo fuera del propio Líbano, contando aproximadamente con unas 10 millones de personas. Este momento de dolor para el pueblo libanés se convierte en un momento de dolor para todo el mundo, y esto lo refleja esta imagen del Cristo, del Corcovado iluminado con la bandera del Líbano, para hacernos justamente reflexionar, ayudarnos a reflexionar, que no parezca algo lejano, distante, este sufrimiento que podemos todos experimentar en el momento menos esperado. ¿Qué quisiéramos, quisieran con nosotros si estuviéramos en esas circunstancias? Es la regla de oro cristiana para lo que tendríamos que hacer en estos momentos, dirigiéndonos a nuestros hermanos en el Líbano y donde sea que haya un sufrimiento que nosotros podemos de alguna manera mitigar. Así es, como dices, Eddie, realmente la oración es eso que nos va a ayudar a sentir una cercanía con nuestros hermanos y tratar de entender un poquito mejor lo que están viviendo, que realmente es muy, muy difícil, pero nosotros desde acá, desde donde estamos, podemos ayudar con nuestra oración y también, por qué no, con acciones concretas a través de organizaciones como Cáritas, por ejemplo. Exacto, lo bueno es saber que no estamos, digamos, imposibilitados de ayudar también concretamente a través de organizaciones como Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en fin, tantos grupos que se dedican a estar en primera línea para socorrer a los que pasan por los peores momentos. En otras noticias les contamos que se lanzó oficialmente la nueva plataforma de formación católica online Holidemia, un lugar para que los católicos de todo el mundo refuercen su fe a través de cursos digitales. Para darnos todos los detalles al respecto, está conectado con nosotros Dimitri Conejo Sanz, líder y fundador de este proyecto. Dimitri, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenas Silvia. Dimitri, cuéntanos por favor cómo nació la idea de realizar esta nueva plataforma Holidemia y qué es lo que buscan alcanzar con ella. Bueno, la idea surge cuando estaba con una amiga y estábamos pensando sobre cómo formarnos a nivel católico como católicos, ¿no? Y nos dimos cuenta que había muchos cursos católicos en el mundo lo que pasa es que estaban todos muy dispersos, ¿no? Entonces, allí nos dimos cuenta que hacía falta una plataforma que unificara la enseñanza católica y además se actualizara, es decir, llevar a cabo todos esos cursos o acercar todos esos cursos a la gente y que se pueda renovar así, y de este modo la enseñanza y poder ofrecer una plataforma que permita a la gente formarse online sin necesidad de hacer cursos presenciales. Por otro lado, Dimitri, ¿qué temas abordarán los cursos que las personas podrán encontrar al ingresar a la plataforma y qué pasos deben seguir para acceder a ellos? La temática cubre, digamos, todo lo que se relaciona o todo lo que interviene en la vida de un católico, está clasificado en cinco categorías, la primera es relaciones humanas, arte y cultura, mundo profesional, iglesia y espiritualidad y teología, ciencia y filosofía, que creemos que son como los cinco pilares que intervienen o cubren la vida de una persona de a pie, cualquier persona. Finalmente, Dimitri, las personas que formen parte de esta plataforma recibirán algún certificado y qué deben hacer para poder acceder a Holidemia. Bueno, para acceder a Holidemia sencillamente hay que ir a holidemia.com, registrar una cuenta y ahí ya todo el que desee podrá comprar cursos o hacer cursos gratuitos que también tenemos y aquellos cursos que son de pago pues los instructores o la plataforma genera automáticamente un certificado de finalización donde se reconoce como que el alumno ha terminado el curso y ese certificado luego los instructores que están en la plataforma que deseen emitir diplomas físicos podrán utilizarlo para hacer y asegurarse de este modo que el alumno realmente ha acabado el curso. Dimitri Conejo Sanz muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias Gracias a vosotros Gracias nuevamente Dimitri Amigos tenemos que hacer una pausa pero al volver realizan cambios en la junta directiva de la conferencia episcopal de Costa Rica Además en México Arquidiócesis anuncia fecha de reinicio de misas públicas Ya regresamos con más información en EWTN Noticias Retornamos al programa y nos vamos hasta Costa Rica para conectarnos con nuestra corresponsal Anastasia Tellez quien tiene información sobre una asociación que recorre todas las provincias del país con alimento para los más necesitados Adelante Anastasia Hola amigos les saluda Anastasia Tellez Abarca desde Costa Rica reportando para EWTN Noticias Iniciamos comentando que la asociación Obras del Espíritu Santo recorre todas las provincias del país con furgones llenos de alimento para los más necesitados Y es que gracias a la campaña Días de Solidaridad la asociación Obras del Espíritu Santo organización no gubernamental dirigida por el reconocido sacerdote Sergio Valverde logró importantes donativos que le permitieron entregar furgones repletos de alimentos a las personas afectadas por la pobreza falta de alimento y desempleo en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19 Además del apoyo con alimentos también brindaron apoyo emocional y empoderamiento para enfrentar esta situación de emergencia Obras del Espíritu Santo es la entidad católica más reconocida en Costa Rica junto con Cáritas pues atienden población en vulnerabilidad social dentro y fuera de Costa Rica sin distinción de credo religioso nacionalidad raza o lengua Y continuando con las noticias desde Costa Rica las autoridades de la Iglesia Católica del país se reunieron en asamblea ordinaria en donde renovaron las posiciones de liderazgo de su junta directiva Como es normal cada tres años se realizan votaciones y se designan a los obispos que presiden la conferencia episcopal y las principales comisiones en organización y administración Tras las votaciones para este periodo Monseñor José Manuel Garita Herrera es el nuevo presidente de la conferencia episcopal Él es el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y sustituye en el puesto a Monseñor José Rafael Quirós actual arzobispo de San José A Monseñor Garita lo acompañan Monseñor Mario Enrique Quirós obispo de la diócesis de Cartago como vicepresidente El secretario será Monseñor Daniel Blanco Obispo Auxiliar de San José y Monseñor Javier Román Arias como tesorero Pedimos a Dios sabiduría para este nuevo orden en la conferencia episcopal de Costa Rica Y en nuestro último reporte al finalizar la asamblea ordinaria realizada en la Escuela Social Juan XXIII los obispos emitieron un comunicado para el pueblo católico a continuación un extracto de este mensaje Señor nos invitas a despertar y activar esta solidaridad y esperanza capaz de dar solidez contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar solo la solidaridad y la unidad de todos en busca del bien común nos permitirá evolucionar hacia una dinámica positiva demanda esta situación mayores dosis de apertura y disponibilidad al diálogo de manera que pueda llevarnos a una concertación de unidad nacional en la cual haya una participación justa y equilibrada de todos los sectores que deben ser escuchados y tomados en cuenta Amigos y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica bendiciones para todos adelante estudios gracias Anastasia siguiendo con las noticias la arquidiócesis de Puebla anunció la reapertura de las iglesias en su jurisdicción veamos hace unos días por medio de un comunicado la arquidiócesis de Puebla en México anunció que comenzará la reapertura de las iglesias en su jurisdicción siguiendo las respectivas medidas de seguridad sanitarias para evitar el contagio del coronavirus en dicho texto el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez precisó que deben tener presente que el porcentaje de fieles que podrán participar de las celebraciones dentro del templo será sólo del 25% de la capacidad del mismo además el prelado mexicano exhortó a los adultos mayores y grupos vulnerables que sigan participando de la misa a través de las redes sociales o la televisión y que del mismo modo las parroquias sigan transmitiendo las celebraciones por estos medios en ese sentido el arzobispo de Puebla instó también a los sacerdotes a que decidan libremente de considerarlo prudente si esperan un tiempo más para retomar las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles finalmente en el comunicado se solicita que el equipo de servicio de acogida de fieles en las celebraciones eucarísticas esté conformado por jóvenes y que los ministros extraordinarios de la comunión no sean personas mayores cabe recordar que hasta el momento se han registrado más de 480 mil casos confirmados de COVID-19 y las muertes superan los 50 mil fallecidos siendo México el sexto país en el mundo con elevadas cifras de afectados por esta enfermedad que bueno saber que poco a poco las iglesias en las diferentes ciudades del mundo pueden ir abriendo los templos para que los fieles puedan acudir esperemos que así poco a poco todos en algún momento podamos retomar la vida normal y la vida comunitaria con nuestras iglesias pasando a otras noticias este 2020 se cumplen 30 años de la publicación de Ex Cor de Ecclesia escrito de San Juan Pablo II sobre las instituciones de educación superior católicas como instrumentos indispensables de la iglesia por ello se lanzó el libro digital a 30 años de la Ex Cor de Ecclesia donde varios académicos se exponen acerca del rol de las instituciones de educación superior católicas en el contexto actual para conversar más a detalle sobre este importante acontecimiento está conectado con nosotros Sergio Salas Fernández director de ética y formación cristiana de Duoc UC Sergio bienvenido a EWTN Noticias muchas gracias y muchas gracias por la invitación Sergio cuéntanos por favor cómo tomaron la decisión de realizar esta publicación digital a 30 años de la Ex Cor de Ecclesia y cuál es su importancia en momentos como los que vive el mundo en la actualidad bueno primero habría que señalar que el proyecto surge como una inquietud de un grupo académico de Duoc UC y de la Pontificia Universidad Católica de Chile que cuando se encuentran con un documento de este nivel como el de San Juan Pablo II invita por un lado a la reflexión a la reflexión permanente de cómo hacer de qué somos y cómo hacer mejor nuestro trabajo pero también es un motivo de celebración es la fiesta es la fiesta de la fe es la fiesta de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos pero también nos plantea el desafío de cómo hacerlo mejor y no sólo cómo hacerlo mejor sino también pedir la fuerza para hacerlo de mejor manera y estar a la altura de las circunstancias en las que nos encontramos sobre todo con los desafíos que estamos viviendo en el mundo actual En ese sentido ¿cuál cree que es el aporte que brinda la educación católica frente a la educación laica? El principal desafío que tiene cualquier tipo de educación es estar a la altura de los tiempos en que se encuentra y en ese sentido no hay mayor distinción entre una educación confesional particularmente la católica y la educación laica La principal diferencia ¿dónde está? En que el católico está comprometido con un proyecto y con una visión del mundo que se invita se obliga y se desafía a ver en el otro a Cristo y por eso tiene que estar dando lo mejor de sí en cada momento El Papa Francisco nos ha señalado con asiento que la educación es un acto de amor y el amor no se da a media se da entero entonces el estar amando amar completamente al que está al frente es siempre un desafío que se va renovando y que se va desafiando Finalmente Sergio ¿cómo cree que aporta la educación católica a la crisis producto de la pandemia del COVID-19 y específicamente en Chile con una crisis social importante desde el 18 de octubre del 2019? El principal aporte que entrega la educación católica ya sea a nivel escolar a nivel de educación superior tanto universitaria como técnico profesional es básicamente transmitir enseñar y vivir la fe la esperanza y la caridad yo les decía que el desafío de la educación católica es el ver a Cristo en el otro es entregar lo mejor de uno es ese acto de amor que señala el Papa ¿no es cierto? y ese es el gran desafío que nos vemos al cual nos vemos enfrentados donde haya discordia poner nosotros la paz el consenso el diálogo y buscar soluciones y las mejores soluciones posibles para cada uno de los miembros de la sociedad Sergio Salas Fernández muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias muchas gracias a usted gracias nuevamente Sergio y con eso amigo llegamos al final del programa de hoy gracias por habernos acompañado ha sido un gusto acompañarlos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTN Noticias punto com hasta mañana y en EWTN Noticias y en EWTN Noticias